Salen las participantes de esta quinta válida, ya vienen a recorrer los primeros metros, se está quedando Miss Picaresca en el último puesto, viene para Guaypoa a tomar claramente el primer lugar, la yegua Titina se acomoda en el segundo, Norgeris va al tercero, en el cuarto anda la yegua Las Baye, en el quinto viene corriendo mi niña Paula, se recupera Miss Picaresca por dentro, después viene quedando Lady Big, el ejemplar Hop Dona en el último puesto. Es la quinta válida, para el 5 y 6 nacional, para Guaypoa tomó 6, 7 cuerpos en la punta, en 23-3, la marca para los primeros 400 metros, para Guaypoa adelante, Las Baye va pasando al segundo, Titina en el tercero, en el cuarto se quedó la yegua Norgeris, está dominando para Guaypoa, sin embargo Las Baye la favorita, viene a comprometerla por fuera de más lejos, cuando comienza el giro del último codo, Las Baye contra Paraguaypoa en la recta final, Paraguaypoa por dentro, Las Baye por fuera, en la recta decisiva, Titina en el tercero, la yegua Las Baye, pasó a dominar la competencia, Paraguaypoa se quedó en el segundo, Titina en el tercero, en el cuarto lugar anda la yegua Lady Big, porque tomó ventaja Las Baye, en el primer puesto se escapó y aseguró la victoria, adelante Las Baye, muy fáciles, gana la carrera, al final para el segundo Lady Bige, domina Las Baye, número 5, ganó Las Baye, en el segundo Lady Bige, tercero Paraguaypoa, cuarto Norgeris, en el quinto Mi Niña Paula, sexto Titina, séptimo Miss Picaresca, octavo y último Hop Nona.